...y también cuando estaba frío. ¡Krinny, se ha encuidado! ¡Krinny, se ha encuidado! ¡Me gusta! ¡Krinny! ¡Mira! Yo tengo la culpa por ser siempre un niño débil... Siempre ha dependido de los demás ¡Y ya no quiero! Finalmente pudiste convertirte en un super saiyajin Continúa Gohan Ahora tienes que controlar tus emociones para poder permanecer así ¡Bien! ¡Lo hiciste muy bien, Gohan! Escúchame, papá, pero esto es muy difícil de resistir No comas ansias, Gohan Tienes que practicar poco a poco Descansemos un momento ¿Quieres que te corte el cabello? ¡Te ha crecido bastante!